Hola, mi nombre es Saray García, soy miembro del proyecto comunitario Xuchil. Xuchil es una microempresa que se encuentra en la comunidad de Santiago Xuchilquitongo, donde creamos productos naturales como harina de mezquite, plátano y amaranto. El propósito de Xuchil es crear y comercializar alimentos de origen oaxaqueño, de alta calidad y con valor nutritivo, para mejorar el bienestar, el desarrollo económico, social y la soberanía alimentaria de nuestras comunidades. Nuestro principal mercado son las lojas, son personas que buscan productos de alta calidad, que reflejan un impacto positivo en el medio ambiente y en sus productores. En México las lojas están creciendo, en los Estados Unidos y en Europa ya son más del 30% de la población. Desde que empezamos a trabajar hace tres años, hemos estado vendiendo en tiendas, en restaurantes y en panaderías, donde este segmento de mercado frecuenta. En Oaxaca estamos en cuatro tiendas y en dos restaurantes reconocidos como lo son Danzantes y Casa Oaxaca. En la Ciudad de México también estamos vendiendo con dos panaderías reconocidas, que son Ruta de la Seda, que está en Coyoacán, y Roseta, que está en La Roma. Hemos logrado muchas cosas, siempre estamos trabajando con chefs, con panaderos, con personas que producen alimentos de calidad para crear nuevos productos. Acabamos de hacer dos cervezas a base de mezquite, con una micro cervecería oaxaqueña. También hemos trabajado con el CIDIR del Politécnico Nacional, para hacer una investigación sobre una de nuestras harinas. Y también hemos trabajado con un grupo de ingenieros de una universidad de los Estados Unidos para crear secadores solares de bajo costo. Esperamos ser beneficiados de la beca Impulso Empresarial, ya que con estos recursos nos ayudarán a mejorar la infraestructura de nuestro taller, a comprar la maquinaria y a mejorar nuestros procesos productivos. Vemos que Súchil es un modelo comunitario que puede ser replicado en el Estado. Generamos empleo y creamos un impacto en nuestra comunidad. Aprovechamos de manera sustentable los recursos naturales que tiene Oaxaca, para crear trabajo y reducir los índices de marginación. Súchil es oaxaqueño, delicioso y nutritivo. Gracias.